¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya se estará oyendo Y bueno, ya podéis jugar Así de simple Luego, maximiséis y punto Bueno, sé que el vídeo ha sido corto Pero... ¿Qué más puedo pedir? Bueno, sí Os voy a pedir una cosa que ahora mismo Lo estoy exhibiendo en pantalla Bueno, espero que os haya gustado Darme like, favoritos Y... Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós